Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y si, como estáis viendo en el titulo, aunque todavía no se que titulo habré puesto al video Rainbow Six echa marcha atrás, vale, pone el freno y no le va a quitar la pasiva a Smoke, vale Es decir, como muchos ya sabéis, de toda la vida Smoke siempre tenía una pasiva la cual le permitía no ser afectado por su humo, vale ¿Qué ocurre? Hace algunos días saltó la polémica, en este caso por parte de Rainbow Six Age, porque dijeron que iban a quitar esa pasiva, vale Vamos a ver un poquito todo esto, a ver que es lo que han dicho de parte de Rainbow Six Age, pero en principio van a cambiarlo, vale Por cierto, vamos a darle un poquito hacia arriba, vamos a darle a la traducción española, dice Actualización de balance, dice, hemos escuchado sus comentarios y el cambio en la vulnerabilidad del God of Smoke no llegará a los servidores en vivo Es decir, que no lo tendremos de manera oficial, y también vemos sus preocupaciones sobre las LMGs, es decir, sobre las ametradoras Estamos trabajando en ello y lo mantendremos informado tan pronto como tengamos más información para compartir Voy a introducir todo esto por aquí, vale, por si queréis tal, dice En las últimas temporadas han eliminado varios pasivos ocultos, o mejor dicho, varios pasivos ocultos de los operadores Dice, piensa por ejemplo en el auto-reanimar de Zofia, aunque también tengo una cosa Piensa en el auto-reanimar de Zofia, que bueno, era una pasiva, no tiene mucho sentido, pero bueno, se la quitaron Piensa también en la pasiva que tenía Echo, por la cual era inmune a Docaevi, solo que ahora ya no lo es Su drone era invisible, ahora ya no es, bueno, cambios y tal, vale Bueno, mientras la pasiva de Echo era eso, vale, que no, que digamos Docaevi no podía hackearlo, vale Porque, pues eso, porque era un sistema tal y cual, era su pasiva Vale, pero bueno, dice, Smoke fue el siguiente paso para reducir la cantidad de mecánicas centradas en la tradición en el juego Yo personalmente, gente, esto de que vayan quitando pasivas a los personajes me parece como el culo Porque al final los personajes como tal van a ser todos exactamente iguales Lo único que va a cambiar va a ser la forma física y el armamento y poco más ¿Por qué? Porque joder, lo chulo de este juego es que cada personaje tuviera una pasiva, digamos Una habilidad oculta que lo hiciese diferente al resto, vale Al igual que Echo en su momento no podía ser hackeado, como ya he comentado Smoke era inmune a su humo Sofía podía autorreanimarse porque YOLO, vale, y todas esas cositas Y otras muchas caras, me lo recuerdo Joder, que quiten todas estas pasivas y tal Y conviertan a todos los personajes como todos robots, todos franceses, todos bots Chiquillo, no me parece demasiado guay, la verdad Es como muy, ¿sabes? Como intentar automatizar todo y no me gusta absolutamente nada Dice, sus apasionados comentarios han demostrado que su inmunidad a los gases tóxicos es importante Tanto narrativa como mecánicamente, para su personaje y para la comunidad en general Dice, por esa razón este cambio no llegará a los servidores en vivo Dice, esta es una gran parte de por qué lo alentamos a probar los próximos cambios en el servidor de prueba A veces los cambios simplemente no encajan con la forma en que todos experimentamos el juego Y eso está bien Dice, sus comentarios son importantes y queremos dejar en claro que se tienen en cuenta al trabajar con cambios como este Pero, ¿por qué hacéis este tostería? ¿Vale? ¿Por qué quitáis pasivas a personajes? Que, joder, entiendo que por, bueno, por, 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 ¿cómo decirlo? Por salud del juego, todos los que tengan máscara, pues bueno, pues no todos pueden ser inmunes al humo Ahora, que un personaje que siempre ha sido así, que tal y cual A mí personalmente, gente, me daba bastante igual el tema de que le quitaran esta pasiva o no La verdad, pero lo que me parece mal es que le quiten pasivas a los personajes como tal Vale, en plan, a mí el cambio este no creo que fuera de más importante el tema de que No, es que le han quitado la pasiva Me da un poquito igual A mí lo que me parece mal es que vayan quitando pasivas a los personajes ¿Vale? Como por ejemplo, como ya he dicho, el que más reciente tengo es el de Echo ¿Vale? Me parece como el culo ¿De qué? Pues simplemente porque No, queremos que todos los personajes sean exactamente iguales Y no quiero que ninguno tenga absolutamente nada De hecho, ahora mismo no recuerdo ninguna Pero me gustaría que me dejaré en los comentarios el tema de las pasivas que tenemos actualmente en Rainbow Six ¿Vale? Es decir Personajes que son los únicos que pueden hacer esas peculiaridades, vamos a decirlo así ¿Vale? Y pueden hacer esas cosas diferentes con respecto al resto Igualmente, es algo guay, la verdad Van a hacer también cambios, según están diciendo, sobre el tema de las LNG Aunque también tiene una cosa Esto me parece un poquito, uff ¿Sabes qué pasa? Es la parte negativa que no me gusta de Rainbow Sixage ¿Vale? ¿Por qué? Porque las armas pueden, el juego puede estar de una manera ¿Vale? Que no pasa nada Ahora, si un jugador profesional o se juega en un partido pro liga Uy, ya está chetado ¿Vale? Porque ahora de repente Las LNG están rotísimas Y es en plan, tío, las LNG llevan rotas desde hace, desde siempre ¿Vale? De hecho, yo ya jugaba con el NGIS Es decir, con la metraladora, por ejemplo, de Sofía hace años Y también hace 3-4 años Yo decía, digo, tío, es mucho mejor este arma que la otra Es una chetada de arma, no sé cuánto Ahora se juega en pro liga Uy, 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 uy Hay que nerfear eso Uy, es que está muy tal Chicos, habéis tenido, coño Llevamos 7 años en el juego Prácticamente, vamos a poner que llevaba 3 años, 4 años esto en el juego ¿Me he dado cuenta? En serio Ha tenido que jugarlo alguien pro liga para que se den cuenta Chicos, un poco ahí de personalidad, ¿no? No sé No sabéis mirar lo que tenéis delante No sé, un poco extraño Pero bueno Vídeo bastante cortito, gente Tampoco quiero alargarlo mucho más Porque creo que no hace falta Y en fin ¿Qué os parece en este caso que hayan dado marcha atrás? En mi caso me parece bien ¿Vale? Cuando ocurrió esto de Sofía Que a la gente te digo una cosa La gente es que hay veces que en vez de luchar por unas cosas, tío Van a ir a muerte por tonterías Como por ejemplo No, es que lo de Sofía no tiene sentido Bueno, vale, no tiene sentido Pero ¿Te va a solucionar eso el juego? ¿Va a hacer que el juego sea mucho mejor? ¿No? Me explico Va a ser exactamente igual No sé Era algo guay de ella ¿Sabes? Una pasiva ¿Que no tiene mucho sentido? Bueno Que estaría guay que lo tuvieran los médicos y no tal Sí, pero bueno, ya está ¿Te va a cambiar eso algo en los juegos? No Que la gente, no sé Saca las antochas por gilipolleces Tal cual, ¿eh? Pero bueno, gente Me despido Un placer Y luego, lo que digo Luego, con problemas realmente importantes dentro del juego Pues le da un poquito igual Arreglas el juego Ya está Ya está Ya he hecho mi acto por el día Gente Un placer Como ya he dicho Un vídeo bastante cortito Y sin más que decir No vemos en el siguiente Vire esto con más y mejor Pasen por el fin de Y nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo